Yo tenía mi barquita allí en la playa Mi barquito naufragó, solo yo pude salvarme, mi barquito se perdió Mi barquito, mi barquito, mi barquito naufragó Mi barquito, mi barquito, como me extraño yo Mi barquito, mi barquito, mi barquito naufragó Mi barquito, mi barquito, como me extraño yo Al pasar el tiempo yo recuerdo siempre Mi barquito donde yo cruzaba mares Y por eso yo me siento triste ahora Porque nunca volveré a navegar Luego vino una tormenta Mi barquito no fue a vos Solo yo pude salvarme Mi barquito se perdió Mi barquito, mi barquito Mi barquito naufragó Mi barquito, mi barquito Cómo lo extraño yo Mi barquito, mi barquito Mi barquito naufragó Mi barquito, mi barquito Cómo lo extraño yo Ay, ay, rico Y me voy en mi barquito A paraíso Mi barquito, mi barquito Mi barquito naufragó Mi barquito, mi barquito Cómo lo extraño yo Mi barquito, mi barquito Mi barquito naufragó Mi barquito, mi barquito Cómo lo extraño yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!